En Carita de Ángel, Dulce María y Fortunata fueron secuestradas y ahora atrapadas. Se encuentran al borde de la muerte, por lo que este lunes comienza la nueva etapa. Un desenlace que se acerca a sus impactantes últimas semanas. Carita de Ángel, este lunes, hacia su etapa final, a las 7.600. Carita de Ángel, Dulce María y Fortunata.